Quinta fecha de la fase 2 de la Liga Pro de Ecuador, estamos en el Estadio Bellavista en Ambato para ver al técnico universitario jugando contra Walaseo, compromiso clave para los locales que tenían cuatro empates consecutivos y se enfrentaban a un Walaseo que venía en la parte baja de la tabla vamos con las primeras ocasiones con este tiro de esquina que por poco termina siendo gol olímpico había conectado este remate el jugador Steven Tapiero más oportunidades ahora a los 26 minutos, se va a dar esta mala salida del equipo de Walaseo y el gol, obra de parte del jugador Alexander Bolaños gran incursión por la punta izquierda y Bolaños llegó para definir de forma acrobática y así anotar a los 26 minutos el primero para técnico la celebración del jugador de 23 años más oportunidades y aquí va a venir otro gol más la aparición sorpresiva de parte de Giancarlos Blanco el jugador colombiano para simplemente añadirla luego de un tiro de esquina previo cabezazo que desvía Bolaños y buena aparición del colombiano de 31 años Giancarlos Blanco más oportunidades va a venir esta acción donde se va a dar una oportunidad clarísima y el gol ahora en los pies de Bolaños nuevamente con un remate importante a los 33 minutos un bombazo para tener el 3 a 0 ya a favor de los colores del equipo blanco y rojo vean, pasa entre 3 jugadores el tiro nada que hacer el guardameta Walter y Nostroza vamos a ver más oportunidades ahora en los 43 minutos se va a dar una mala salida de parte del equipo de Walaseo esta oportunidad el árbitro del partido de Creta en esta ocasión la pena máxima y vendrá el tiro, el rebote y luego la termina empujando William Ceballos para marcar el 4 a 0 en esta oportunidad que termina fallando la pelota de la mano del jugador Ousmane Endon que termina luego con la tarjeta roja sobre los hombros dejando con uno menos a Walaseo vean la acción el arquero salva pero la defensa llegó muy tarde para bloquear el disparo de William Ceballos autor del cuarto gol de técnico universitario una ocasión más ya en la agonía del encuentro vean esta acción esta entrada y el arquero y Nostroza salvando los colores de Walaseo que tuvo un primer tiempo para el olvido ya técnico venía dando señales que era un equipo importante como les dije tuvo 4 empates consecutivos antes de este partido y al fin se le dio la victoria y por un cómodo marcador por 4 a 0 aquí tenemos este remate de fuera del área de Ceballos más oportunidades otra vez Ceballos preparando de lejos el tiro y el arquero responde muy bien me refiero a Nostroza que fue el gran sacrificado de la jornada ya por el final va a venir una jugada personal del jugador número 99 Vinicio Sangulo que no fue el descuento para Walaseo que le está pasando muy mal en el torneo tiene apenas un punto anda en la zona baja de la tabla y si vamos a repasar qué es lo que se le viene a cada uno técnico va a visitar a Aucas en la siguiente fecha y en la próxima jornada Walaseo buscará sus primeros tres puntos cuando sea rival de Cumbaya